Yo conocía cómo sonreír con los ojos cuando estabas con la mascarilla. Eso sí, pero no con el alma. Ah, así, como chinito, como chinito. Así, así, así. Pero con el alma, ¿cómo lo hacemos, Tiago? Amigos televidentes, un gusto llegar a ustedes con un tema súper importante y valioso, ¿verdad? Los seres humanos, de una u otra forma, sabemos que la risa es súper beneficiosa. Lo que no sabemos es los alcances que tiene la risa. Y cómo reír con el alma. Cuando uno ríe con el alma, la vida se transforma. Y hoy vamos a jugar, vamos a disfrutar. Voy a ver que no es difícil esta risa, ¿verdad? Antes de seguir... No hay preocupaciones, se puede sonreír con el alma. Por supuesto, por supuesto. Y vamos a ver cómo se sonríe con el alma al final del programa. Pero antes de eso, les invito a ustedes a ver los beneficios que tenemos con la risa. Por ejemplo, la risa, para las mujeres cuando entran en el estado de la menopausia y el hombre en la andropausia, la risa es un elemento para saber llevar. Porque te genera endorfinas. Para el estrés, cuando estamos estresados, el estrés es un estado de huida. Y de susto. Entonces, sientes peligro y generas cortisol. Cuando te ríes, generas endorfinas y mejoras ese estado emocional. Cuando uno está depresivo, para la depresión es un antídoto maravilloso. Esencial. Para la ansiedad, para el corazón, para generar triglicéridos saludables. Entonces, te permite el colesterol saludable. Te permite toda esa energía. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo? ¿Cómo? Porque si existen los problemas. Pero es impresionante cómo todo lo que puede lograr es simplemente mover el cerebro. Así es. Es tan fácil hacerlo, pero con el alma, ¿cómo lo hacemos? Mira, está comprobado científicamente que al reírnos, el ejercicio solo de mover, cuando uno se va a reír, ya el cerebro ya entra en otro estado. Ya entra en un estado amigable automáticamente y asocia a no peligro, ¿verdad? Ahora, uno dice, bueno, hay que reírse y los amigos televidentes dirán, sí, pero tengo presión, tengo problemas económicos, se murió un pariente. Entonces, cosas fuertes. Si una persona está triste, ¿cómo logra en ese momento que está tan afligido, lograr sonreír como los chicos que lo estamos viendo ahí, que se sonríen? O sea, porque si uno está triste, no se puede, pues. Eso es lo que uno cree. Miren, hay la terapia yoga, yoga de la risa, que te permite generar otro estado, que te cambia automáticamente. En nuestra casa con mi hijo la practicamos todos los días, ¿no? Y a veces los vecinos ya saben, pero en un principio se sorprendieron. ¿Cómo se hace? Yo les invito a jugar. A mí me invito a acceder a jugar, es súper fácil. La fábrica, el amigo televidente también puede jugar, ¿eh? Por supuesto. Por favor. Los amigos televidentes ustedes van a jugar en su casa y vamos a recibir un premio en la fábrica del amor, en la fábrica del alma, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el siguiente? Miren, uno siempre piensa que tiene que reírse cuando hay un chiste, ¿verdad? Claro. Pero hay un momento que se agotan los chistes, o uno está de mal humor o está con problemas. Es un chiste agrio. Entonces, viene la terapia de la risa. Por ejemplo, uno inhala, lo voy a hacer yo primero y después les invito a ustedes a jugar, ¿verdad? Yo inhalo y... He reído sin motivo. Mi cerebro ha generado millones de endorfinas porque el cerebro no está preguntando, ¿se está riendo de un chiste o no se está riendo? ¿Se me puede reír sin ganas? Sí, sin ganas, no hay chiste, no. Mi cerebro lo va a interpretar igual. Lo interpreta. Entonces, yo les voy a invitar a ustedes a reír conmigo. Recuerden que yo inhalo y cuando exhalo voy con la jaja, con la A, con la E, con las vocales. ¿Están listos? Vamos. Invito a hacer también a hacerlo y a ustedes, amigos, telegüentos. Inhalamos. 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 Y concluimos con el ha, je, ji, jo, ju de una sola. Inhalamos. ¡Jajajaja! En la vida... ¡Tranquilo! ¡Tranquilidad, tranquilo! ¡Tranquilidad, amistad! Sigamos real. Muy bien, exacto. Entonces, por favor, lo abres. En la vida, el fuego es esencial para nuestros éxitos, ¿verdad? Por favor, por favor. Eso. Cuidado. Cuidado. Y esto como una función... Cuidado, no, así no te prendes. No me vayas. El cabello. Ahí fue. Tenemos el fuego, ¿verdad? ¡Va, va, va, va! Ahí fue. ¡Ay! ¡Ay! Bajamos, se acaba. Acá no se acaba, se acabó. Y cuando el fuego se ha ido... ¡No está bien! ¡No está bien! ¡No está bien! ¡No está bien! Entonces, así queda nuestro corazón brillante, hermoso, flexible para los problemas, cuando uno sonríe con el alma. Así es. ¡Olé! 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 Me quedo con las palabras de Jack, cuando uno sonríe con el corazón, con el alma. No solamente arregla tu vida, sino que también puedes arreglarla de los demás, porque una sonrisa lo cambia todo. Lo cambia todo. Sana completamente. Perfecto. No hay motivo para sonreír. Podemos transformar nuestra vida. ¡Me encanta! Me encanta. Me encantó, Jack. Un abrazo enorme y aquí te esperamos nuevamente para seguir disfrutando y reírnos con el alma. Así es. Emiliano, por favor. ¡Listo! Así estamos y ya estamos terminando nuestro programa Noticias de la Mañana. Llega usted después gracias al nuevo Deja, Cuidados Superiores, que larga la vida de tu ropa. Para que quede brillante, impecable, como todos ustedes se lo merecen. Así es. Ya nos despedimos el programa el día de hoy, y nos esperamos el día lunes, porque lunes si trabajamos, hay que recalcarlo en vivo, señores. Así es. Porque nosotros hacemos el programa en vivo, con toda la ley, ¿verdad? La fiesta de la independencia de Guayaquil, 202 años. ¡Bravo! ¡Lo damos al país! Gracias. Gracias. Y este corazón es para ustedes. ¡Láchenlo! ¡Láchenlo! ¡Envíganlo! ¡Láchenlo! ¡Mucho, mucho, 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 mucho! ¡Vamos! ¡Qué lindo! ¡Felicidades! ¡Disfuten! ¡Disfuten!